Pues traigame la roquita y dos canecos para brindar Y que vengan las mujeres porque con ellas hoy quiero estar Señores en esta vida lo que uno gana es pa' disfrutar Porque cuando uno se muere tan solo un hueco lo ha de esperar La vida es un sueño y de allá no es fácil de regresar En vida hay que tomar trago con las mujeres de farembar Porque allá en el cementerio pa' qué dinero si allá no hay bar Allá no hay polvo del bueno ni hay mujeres Que es lo que nunca debe faltar No voy a guardar dinero pa' que otro lo venga a disfrutar Tengo a la mujer que quiera y mientras muera voy a gozar Señores en esta vida lo que uno gana es pa' disfrutar Porque cuando uno se muere tan solo un hueco lo ha de esperar La vida es un sueño y de allá no es fácil de regresar En vida hay que tomar trago con las mujeres de farembar Porque allá en el cementerio pa' qué dinero si allá no hay bar Allá no hay polvo del bueno ni hay mujeres Que es lo que nunca debe faltar K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-Ka'